Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend En este vídeo vamos a ver cómo conseguir a Trico y cómo se evoluciona fácilmente Y aparte, una duda que mucho me habéis estado dejando El juego ya no me anda, qué puedo hacer, qué no puedo hacer A mí me dejó de andar ayer y como veis, hoy me vuelve a andar Vamos a resolver también esa duda Primero vamos a ir a cómo capturar a Trico, de acuerdo Nos vamos a ir a Monster Means, vale Le damos a Start, de acuerdo Y en el área avanzada no, vale En el área común vamos a refrescar, vale Mayormente va a salir alguna que otra vez Trico Le damos que sí, es que va a gastar Ticket, vale Suele salir de vez en cuando Ahí lo tenemos, vale Lo veis ahí Vamos a entrar, vamos a capturarlo, vale De acuerdo Aquí vamos a ir, vamos a buscar ese Trico Para eso hemos entrado, ahí nos han quitado uno, vale Vamos a buscar otro, tiene que haber, aquí hay uno, vale Vamos a entrar, vamos a capturar este Trico, de acuerdo Para ello lo de siempre, le pegamos bombazo, vale Que le bajan la salud, vale Y le ponen la felicidad esa que si llega al máximo los corazones, si llega al máximo se escapará, de acuerdo Aquí vemos un 36, vamos a intentarlo porque si le intentamos pegar un bombazo más se va a escapar, vale Bien, aquí tenemos Trico Vamos a ver si hay otro más y os explico otra cosa, vale Que son las, que aunque sea el mismo Pokémon, si lo capturamos más Si capturamos más de uno son diferentes, de acuerdo Vamos a ver si vemos otro Trico por aquí Si no, no salimos y entramos, vale Los Tiques estos abundan Bueno, no veo más Trico Vamos a salir y vamos a volver a entrar, a ver si encontramos otro Trico, de acuerdo Bien, estamos en el área común, sí Vamos a buscar Trico otra vez, vale Gastamos Tiques, no pasa nada Estos Tiques no los tenemos demasiado difícil, vale Ahí hay Trico, entramos, vale Vamos a capturar otro más Para que veáis que aunque sea el mismo Pokémon Sus estadísticas varían, de acuerdo Aquí hay un Trico, vale Espero haber llegado yo antes que él, sí Vamos a por él El Trico no es un Pokémon Por lo que veis demasiado difícil de que nos salgan y De capturarlo, vale Se hace en el área común Que tiene mucho más porcentaje de éxito que en el área Que no es común, vale Aunque sea un 38 muchas veces vamos a conseguir atraparlo Esta verá oído, vale Vamos a buscar Tiene que haber más Aquí las aves de rapiña estas Que están todos los días conectadas al juego, macho Voy a buscar otro Trico Si no, pues nos salimos y entramos de nuevo, de acuerdo Ahí veo un Trico No sé si va ahí Si, ahí ha ido el ave de rapiña Pues, vamos a Aquí siempre hay 200.000, tío, vale No quiero ninguno que no sea Trico Vamos a ver por aquí un Grimer A ver si no nos cruzamos con él No queremos que nos salte para capturarlo, vale Aquí hay un Trico, vale Vamos a ver si con este hay más suerte, vale Le volvemos a lanzar las bombas, etcétera De acuerdo Le vamos a bajar un poco la barra de corazones, vale Para poder lanzarle otra bomba y que no se nos escape Tenemos un 41% ahora Vamos a ver Vamos a intentarlo, de acuerdo Aquí vemos Huye No ha podido ser, vale Voy a buscar otro más A ver si puede ser que haya alguno más La gente está aquí como ave de rapiña por todo lo que pilla, vale Pues, no sé Voy a darme otra vuelta Y si no, no pasa nada, vale Es solo que quería que vierais Aunque creo que ya lo hice Mira, un MUC Creo que tengo uno en nivel 1 Pues voy a aprovechar, voy a capturar este Y nos vamos a ir A ver a Trico, vale Y como evoluciona MUC también es bastante fácil de conseguir, vale Sale en el área común muchas veces, vale Incluso Grimer Super Evolución, vale Vosotros decidid lo que queréis capturar Yo obviamente prefiero capturar ya a MUC, vale Y no tener que evolucionar a Grimer, vale Aunque no es complicado Pero si nos ofrecen ya la evolución aquí, vale Con capturar un Grimer Para que se nos junten la colección sobra, de acuerdo Mirad ahora en el área común Acaba de salir un Bulbasaur y un Charmande ¿Veis? Van saliendo variados Pero vámonos a lo que nos ocupa Nos vamos a monstruos Y por aquí tiene que andar nuestro Trico Aquí está, vale Aquí está nuestro Trico Vale Y para evolucionarlo, vale Lo que nos haría falta Perdón Sería tenerlo en el nivel 5 de Felicidad Y llegar al 18 Y nos evolucionaría Yo ya lo tengo por aquí Veamos Tengo que tener Aquí está, vale Nos evolucionaría A GrowLine, vale Y GrowLine En dentro de dos niveles, vale Nos evolucionaría, vale Que lo vamos a hacer ya Lo vamos a hacer ya Porque puedo Nos vamos a Atributos Le vamos a subir Dos niveles Para eso le damos De uno en uno A la subida de nivel, vale Aquí la tenemos, vale Ya tenemos Los requisitos Para evolucionarlo Por supuesto Para llegar a la felicidad En nivel 20 Necesitamos gastar Tres cascabeles, vale Y tres incienso Que ya Ahora recordaré Donde se consiguen ambos, vale Y vamos a evolucionar A nuestro GrowLine, vale Recordemos que de tricot A GrowLine Es nivel 5 de Felicidad Y nivel 18 de nivel, vale Y ya nos evolucionaría A GrowLine, vale Y luego nos evolucionaría Como vemos aquí En el nivel 20 de Felicidad Y nivel 36 A X-Zestile, vale Es un buen Pokémon planta De hecho yo Lo tenía que conseguir, vale Ya que Vensur es planta Pero también veneno Y Contra Contra Los tipos psíquicos Y algunos más Sufre bastante, vale Y cuando nos hace falta El tipo planta Muchas veces Nos quedamos sin él De acuerdo Aquí lo tenemos Aquí tenemos Que se nos ha Desbloqueado Esta habilidad Que es de tipo dragón, vale Y tiene un poder De 65 De acuerdo Bien Pues ahora Como iba Vamos a recordar Donde conseguimos El incienso, vale El incienso Se consigue En Elite, vale En Por ejemplo Bueno, no Aquí es Bueno, ya que estamos Aquí está El Mind Drive Item Que esto es para Cuando se alcanza El nivel 30 de Felicidad Ya que estamos aquí Lo explico Aquí se consigue La primera vez En el nivel En el nivel 5 De Loverson Derse Elite, vale Y para Conseguir Creo que era por aquí Aquí tenemos En Thunder Cannon En el nivel 5 Se consigue también Incienso Vale No sé si en alguno más No, vale En el nivel 5 De Thunder Cannon, vale Y en el nivel 8 De Extreme Vulcano Elite También se consigue Incienso Luego Cascabeles Se consigue también En el nivel 3 De Extreme Vulcano Y ya Se va consiguiendo También en algunos niveles Vale Aquí tenéis También incienso Sunshankoas En el nivel 6 También conseguimos Incienso, vale Pero aquí También Aquí está En el nivel 3 Obtenemos Los cascabeles, vale Y en el nivel 6 Incienso, vale A partir de Sundae Cove Conseguimos Tanto Incienso, vale Lo cambiaron Antes No, antes No, antes eran Cascabeles Ahora han cambiado Vale Es una de las cosas Actualización Conseguimos Incienso En el nivel 6 Y en el nivel 3 Cascabeles Y en el nivel 6 Trimbulcano En el nivel 8 Incienso Y en el nivel 3 Los cascabeles De acuerdo Y en Tundercanon Lo conseguimos Lo conseguimos El incienso En el nivel 5 Vale Y ya En Lovenson De ese Elite En el nivel 5 Vale En el nivel 5 Conseguimos Las bellotas Que nos sirven Para cuando llegue Al nivel 30 De felicidad Desbloquear La skin Y por último La duda Que dije Que me había Estado llegando De acuerdo Se trata de No me funciona El juego Vale A mi me dejó De funcionar Ayer Y lo que Debemos Hacer Es Irnos Donde está El juego Vale Para eso Vamos A salir De aquí Vale Nos vamos A Nos tendríamos Que ir A ajustes Vale Vale Y donde está El juego De acuerdo Donde está El juego Lo que tenemos Que hacer es Borrar Borrar el caché Borramos Los datos Forzamos La detención Pero no borramos La aplicación Una vez hecho Esto Nos salimos Entramos En el juego Nuevamente De acuerdo Y Cogemos Y se Empezarán A descargar Los datos Y una vez Que se hayan Descargado Los datos Podremos Volver Entrar Al juego Y tendremos Nuestra cuenta No habremos Perdido Nada De nuestro Progreso De acuerdo Y nos Volverá A funcionar Bueno Espero Que Os sirva De ayuda Y os Resurte útil Vale De acuerdo Y nos Vemos En el Próximo Vídeo Vídeo